convocada para tratar diversos temas de nuestra universidad, principalmente el lanzamiento de la convocatoria de nuevo ingreso 2022. Es para la Universidad de El Salvador un orgullo que ustedes están acá y que nos podamos dirigir a la nación a través de los medios que ustedes representan. Año con año en este país se gradúan de bachillerato alrededor de 75 mil estudiantes. Con profundo pesar debemos reconocer que la mayoría de ellos no logra continuar sus estudios universitarios y muchos se ven obligados a entrar en la categoría sociológica de Nini, ni estudian ni trabajan. Otros se ven obligados a incorporarse a las filas de marchantes para emigrar de este país. y poco menos de la mitad logra continuar sus estudios profesionales a nivel universitario. La Universidad de El Salvador quiere aportar a la nación dando respuesta y dándole a estos jóvenes la oportunidad de cumplir un sueño, de alcanzar un sueño y es coronar una carrera universitaria. Es así que este año 2021, en esta convocatoria para el ingreso 2022, nos proponemos a través de distintos medios llegar a la mayor cantidad de estudiantes de bachillerato posible y que alcancemos la meta de que 30 mil estudiantes puedan aspirar a la Universidad de El Salvador, puedan aspirar a la ingreso a esta casa de estudios y que estemos, en consecuencia, cooperando a que los jóvenes tengan más oportunidades. Este año 2021 hemos alcanzado una meta histórica. El señor rector nos pidió que no menos de 13 mil estudiantes ingresaran este 2021 a estudiar en la Universidad de El Salvador. Aplicaron cerca de 25 mil y quedaron cerca de 13 mil. Si nosotros comparamos los 13 mil que ya ingresaron a la universidad con los 76 mil que ingresaron de educación media, podemos observar que la brecha es aún muy, muy grande. En ese sentido, como Universidad de El Salvador, hacemos un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación, al gobierno central, para que establezcamos metas de conjunto y de país y que el ingreso universitario esté vinculado al presupuesto de la universidad. De forma que no le cerremos las puertas a nuestros estudiantes. De forma que los jóvenes en este país tengan oportunidad de ingresar. El día 3 de mayo, el próximo 3 de mayo, ya los estudiantes podrán ingresar a la página de nuevo ingreso e iniciar sus trámites. Decirles que este año todo el trámite de ingreso universitario es en línea. Todos los procesos que ellos tienen que realizar en las distintas etapas es en línea. Así como los pagos que todavía deben de realizar son en línea. La gratuidad es una realidad de la matrícula y de la escolaridad. Todavía hay trámites que deben de garantizar que sean gratuitos. Uno de ellos es la aplicación a la Universidad de El Salvador. Una meta importante que también tenemos es duplicar la cantidad de estudiantes que aplican al ingreso universitario proveniente de los municipios más pobres de este país. Nuestra legislación establece un ingreso especial por calificación socioeconómica del lugar de procedencia. Hay 92 municipios identificados por el FISDL como municipios en extrema pobreza bajo el índice de desarrollo humano en el tercio inferior. Esos bachilleres que estudian en esos municipios o que viven en esos municipios están eximidos de hacer el examen de ingreso universitario. Hoy, a través de ustedes, a través de esta conferencia, a través de las redes sociales y si es posible, de manera presencial conforme la pandemia vaya dando lugar, visitaremos estas comunidades para que los jóvenes de estos municipios tengan acceso a ingresar a la Universidad de El Salvador. Conforme vayamos trasladando toda la información, presentaremos el mapa identificando a estos municipios. Voy a dar solo algunos ejemplos en esta oportunidad. En el municipio de Aguachapán pueden ingresar sin examen de conocimientos los bachilleres del municipio de Guaymango, Jujutla y Tacuba. Del municipio de Cabañas, perdón, del departamento de Cabañas, los municipios de Cinquera, Dolores, Huacotecti, Jutiapa, San Isidro, Tejutepeque, Victoria. El último ejemplo en el departamento de Chalatenango, las comunidades pobres de Arcatao, Citalá, Comalapa, El Carrizal, La Laguna, Las Flores, Las Puertas, Nombre de Jesús, Nueva Trinidad, Ojos de Agua, San Antonio de la Cruz, San Fernando, San Francisco Morazán, San Isidro Labrador, San José Cancasque. Son solo algunos ejemplos de los municipios a los que queremos llegar a través de ustedes y por eso les reitero el agradecimiento a que se hayan hecho presentes este día y quedamos en espera de sus consultas para poder ampliar las opiniones al respecto.